Esta historia comienza en Japón en 1613, cuando un grupo de valientes samuráis emprenden un viaje a España. La gran potencia mundial del momento. Fue una travesía larga y difícil, pero a finales de 1614 arriban a las costas españolas y desembarcan en la mágica ciudad de Sevilla. Fascinados por la luz, las playas y los paisajes andaluces, algunos de estos samuráis decidieron establecerse en Coria del Río compartiendo un mismo apellido, Japón. Cuatro siglos después, de la mano de uno de sus descendientes, nace en Barcelona un nuevo concepto de agencia inmobiliaria. H-Japón. H-Japón es la fusión perfecta entre la vocación de servicio y el honor samurái, con la pasión y la modernidad de la cultura urbana mediterránea. Con las propiedades más exclusivas y espectaculares de Barcelona y su preciosa costa del Marespa. Una atención exquisita al cliente, cuidando hasta el último detalle. Y una eficacia imbatible en la venta o la compra de viviendas de lujo y alto estandín. Confíe en nuestros samuráis mediterráneos. ... ... ...